Los niños y jóvenes que tienen acceso a las herramientas tecnológicas tienen una inclinación más natural a involucrarse e interactuar con ellas frente a problemas y situaciones que requieren de habilidades específicas. Esa disposición apunta a que las TIC puedan y deban usarse para llevar a cabo actividades asociadas al aprendizaje, a la reflexión y a la autoestima. Pueden favorecer a que los estudiantes se motiven para logros educativos importantes, tanto en el aspecto cognitivo como el emocional. En el marco normativo del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado el 13 de diciembre del año 2013, se hace la siguiente mención. Una debilidad del sistema educativo que reiteradamente se ha señalado y documentado es el estado que guarda la infraestructura física educativa. A las carencias tradicionales se suma la falta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta del artículo 33 de la Ley General de Educación, con el objeto de prestar servicios educativos apoyados en el uso de las herramientas tecnológicas como refuerzo, para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentren en situación de rezago educativo.